Hey, que pasa chavales, como estáis? Bienvenidos a Carly Hili Estúpido, yo soy el Tito Hili y hoy os traigo un nuevo video super guapo Donde os voy a explicar paso por paso como vender vuestras skins ya que lo han activado Decido chavales que cada 1000 likes está regalando 1000 pavos a 5 suscriptores Y no solo eso, sino que también en este video si llegamos a 2500 likes En menos de 24 horas cogeré a 2 suscriptores y le regalaré 2500 pavos Gente, no me quiero enrolar más, deciros que luego hay otro video aparte Muy pero que muy guapo, que espero que os mole también Que son filtraciones nuevas de nuevas skins Y se viene con una sorpresita Así gente, dicho esto, empezamos con el video Muy bien chavales, que os traigo hoy en el primer video del día Y luego voy a subir otro como he dicho antes Hoy os traigo como vender vuestras skins, las skins que tenéis Como podéis venderla y demás Y quiero dejar todo bastante bien claro ya que os puede liar Donde está esa opción y todo eso, ¿vale? Deciros que esto lo ha metido en esta nueva actualización que se ha hecho hoy Y no solo ha metido eso, sino que también ha metido los carritos Que ya los podemos tener y podemos jugar con ellos No he tenido la posibilidad de todavía encontrarme alguno Pero nada más me encuentro con alguno Os lo diré y os lo subiré Quiero deciros una cosa muy importante y es que ayer por la noche hice directo en Twitch Así que os recomiendo que me sigáis todos por Twitch Porque solo a suelo ya voy a empezar a hacer directos todas las noches por Twitch Nos echamos unas risas y demás Y no solo eso, sino que también me podéis preguntar cosas como más cercano Porque no hay mucha gente conectado Y la verdad que se puede estar bastante bien, ¿vale? Así que bueno, diciendo ya todo eso Nos venimos aquí, ¿vale? Estamos en el apartado principal en la lobby de Battle Royale Y nos vamos a ir a la pausa Le vamos a dar a la pausa y nos vamos a ir a donde viene siendo la ruedecita Le damos aquí Y como veis, pues esto es todo normal, ¿vale? Lo han metido un poco escondido, ¿vale? Pero no pasa nada Nos vamos a venir justamente al último, que es un muñequito Y le vamos a dar justamente aquí, ¿vale? No hay que hacer nada, no vamos a darle nada Sino que si bajamos, le damos para abajo Nos sale enviar una solicitud Voy a explicar todo esto, ¿vale? En primer lugar tenemos que quedan 3 de 3 Esto quiere decir que solo podemos, por así decirlo Devolver compras accidentalmente Por así decirlo, tú al comprar una skin Te has podido confundir, por así decirlo Y la quieres devolver En este caso solo tienes 30 días para probar esa skin y devolverla Esto está bastante bien Ya que bueno, puedes probar una skin Si te gusta te la quedas Si no te gusta, la devuelves Solo puedes hacer esto 3 veces por cada cuenta ¿Vale? En este caso os voy a decir como es Voy a devolver una skin Que es la única que me he comprado hace 30 días Y en este caso también podéis devolver lo que viene siendo Creo que también se puede devolver lo que viene siendo el pase de batalla Lo que vamos a hacer Le vamos a dar a enviar una solicitud Le damos aquí y nos sale todo lo que hemos comprado Hace 30 días aproximadamente ¿Vale? En este caso yo le voy a dar aquí ¿Vale? Que es esta skin que compré Y en este caso le voy a dar a comprar por error ¿Vale? Nos dice selección de objeto Motivo El que queráis ¿Vale? En este caso le voy a dar a comprar por error Y me dice Aviso, solo tienes 3 solicitudes de devolución restantes Después de usar todas las solicitudes de devolución No podrás solicitar más devoluciones De los objetos que hayas comprado En este caso lo voy a enseñar ¿Vale? Porque quiero enseñaros como funciona esto y demás Luego cuando vuelvan a sacar esta skin Esta skin, perdón Me la volveré a comprar porque es una de mis preferidas Pero en este caso la voy a devolver para que veáis como funciona Le vamos a dar a enviar una solicitud de devolución Y le vamos a... Bueno, voy a leer esto porque no lo he leído Una vez estamos aquí En este caso le tenemos que dar a si queremos o no queremos Aquí ahora mismo me lo estoy pensando muy seriamente Si devolverla, pero en este caso le voy a dar a que si ¿Vale? Y me dice que vale Solicitud de devolución Enviando solicitud ¿Vale? He ya gastado un ticket Ha devuelto un objeto ¿Vale? Y se han traspasado 1500 pavos a mi cuenta Como veis Tengo 1900 pavos en la cuenta de ahora ¿Vale? Le voy a dar a aceptar Y ya pues se me pone esta skin que tengo ahora Que es por la que viene por defecto ¿Vale? Como veis es muy sencillo Tened bastante cuidado con esto Porque solo tenéis 3 por cuenta Y solo se pueden devolver las skins que habéis comprado Hace 30 días Así que nada chavales Este es el vídeo El primer vídeo del día Es un vídeo muy cortito Explicando como funciona todo esto Y he dicho chavales Que luego se viene un vídeo bastante guapo Que espero que veáis 100% Que merece la pena Así que gente Dicho esto nos vemos luego En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Uh!